Pese a que todas las semanas capturamos vendedores de droga, siguen habiendo quienes torpemente no aprenden la lección. No era uno de los inofensivos personajes de los Locos Adams, sino más bien un avesado ladrón, pero se acabó, cayó Pericles. Caballero, encima le robas a una mujer, puede ser tu mamá y le robas. Tienes 28 años, ¿no puedes trabajar? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué está llevando ahí en ese paquete? ¿En esos? ¿En ese cinturón? Monedas. Cima, cima, cima. Aparentaba ser un tierno abuelito, pero en realidad era un vulgar delincuente inmerso en el rubro de la falsificación de dinero. Este es un plato perdonero. Aquí la tienes clara, o sea, esta no te va a salvar. Tenían atemorizada la zona norte del país con sus robos, extorsiones y homicidios. Ellos eran los chiclayanos de Lampa. Hay agraviados, hay testigos, hay personas que te indican directamente. Hemos estado siguiendo con armas y con pasapontales y te dieron libertad. Nuevamente las calles del interior del país bajo la atenta mirada de los ojos de la ciudad. Hoy una edición más de En la Mira. ¡Así comienza! ¡Alto al crimen! Muy buenas noches. Como han podido ver en nuestros titulares, hoy les traemos una nueva edición de Alto al Crimen, cargada de mucha acción e importantes detenciones. Con este primer informe, por ejemplo, podrán conocer todos los detalles de la caída de un delincuente que operaba en el distrito del Agustino y que era conocido entre sus clientes con el alias de El Toro. Pero mejor veamos juntos qué pasó cuando los agentes policiales fueron en su búsqueda. La incursión esta vez fue en la vivienda de un conocido microcomercializador de la zona este de la ciudad. El sujeto aseguraba solo vender cervezas, pero gracias al video obtenido durante el trabajo de inteligencia, quedó demostrado que también ofrecía a su clientela ilícitas sustancias. A continuación conocerá todos los detalles de la caída del Toro, un testarudo y temperamental vendedor de droga que operaba en uno de los barrios más peligrosos del Agustino. Personal del grupo Ternadrogas del Escuadrón Verde tenía todo listo para llevar a cabo una nueva operación de allanamiento y desarraje. El objetivo esta vez era un sujeto conocido como El Toro, que se dedicaba a microcomercializar droga en su vivienda del Agustino. En este video se ve como él ofrece a uno de sus habituales clientes unas bolsitas conteniendo una sospechosa sustancia blanquecina. Los agentes se dirigieron en varias unidades a la tercera zona de la urbanización Valdivieso en busca de alias El Toro. El objetivo está con polo blanco y buzo. ¿Polo blanco y buzo? Ya viajó listo, le está bacán. Llegas al semáforo y me avisas una vez, ¿ya? Ya, estamos en el semáforo. Cuando estás por doblar a la izquierda me avisas una vez para entrar. Sí, ya doblamos a la izquierda del arco, vean. Ya pasamos el arco. Estamos todos, está libre. Aprovecha que está libre. Aprovecha que está libre. Sí, sí, estamos pasando, estamos pasando. Vamos a correr, ¿no? Vamos. Policía, 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 Policía. ¡Pete, pete, pete! ¡Pete! 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 ¿Puedo bajar? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¡Salti, salti, salti! ¿Puedo bajar, señor? ¿Qué pasa? ¡Salti, salti! Ya, vos bajar, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste. ¡Te petigo, ya, 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 ya! ¿Qué pasa? ¡Te quede para el toro! Tranquilo, bien. ¡Ya, Policía, tranquilo! ¡Ya! ¡Toro! ¡Toro! ¡Tranquilo el toro! ¡Ya! ¡Tranquilo el toro! ¡Listo! ¡Pone la marroca rápido más! ¡Por tu seguridad, ya! ¡Estás equivocado, señor! ¡Ya, por tu seguridad! ¡¿Esto no es toro?! ¡Miscale, mi escale! ¿A dónde está? Ya, vamos a empezar, ¿ya? ¡Cópera, cópera, cópera, cópera! ¡Ya! En el tercer piso de este inmueble, la policía encontró a Ulberto Eloy Ricra Ordóñez, de 60 años. Era el embravecido toro, quien quiso hacerse el sorprendido con la intervención, y hasta intentó fingir que él no era quien buscaban. Ya, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Huberto Ricra, señor. Huberto Ricra, ¿qué más? Huberto Ricra, ¿qué más? Ordóñez. ¿Usted tiene algún operativo? No, no, señor. ¿Ha tenido un problema con la policía antes? No, nunca, nunca. ¿A qué se dedica usted? Yo vendo acá cerveza. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Seguro? Nada más, se llama todo el enfermo, señor. Ya, está equivocando, doctora, ¿qué pasa? No, hace un recierto de registro de licencia. Ya, busquen, nada más. Es el mismo mío. Es el mismo de nosotros. Es el mismo de nosotros. No, no sean malos. Dime tu nombre, que su nombre está pedido. Señor, señor. No, él puede escribir muchas cosas, puede escribir un pepito, que me diga su nombre con mi adelante. Alias Toro se puso bravo luego que los efectivos hallaran una bolsa con una gran cantidad de ketes conteniendo al parecer pasta básica de cocaína. Sin saber que había un video que lo comprometía, él aseguraba solo vender cervezas. Ustedes preguntan en el barrio, a ver si yo vendo eso, a ver si yo vendo esa cochinada. No, yo vendo cerveza, señor. La doctora ha hecho el informe, ya hemos conseguido el deserraje para detenerte aquí. Yo tengo varios días que me han filmado, señor. ¿Cómo? No sé, aquí me han filmado, señor. Aunque se le indicó que la policía tenía en su poder unas imágenes donde se lo veía vendiendo ilícitas sustancias, Ulberto Eloy Ricra Ordóñez negaba con total desfachatez ser un microcomercializador de droga. Por su parte, su esposa tampoco quería aceptarlo. ¿Dónde está este vendiendo droga? Entregando. ¿Entregando? Ahí no se ve nada que está entregando, maestro. Maestro no, soy comandante. Ya, comandante. No restiste evidencia, está el juez y el juez se ha ordenado el deserraje. La cosa es cada vez el chocolate y todo eso. Hay que asumir las cosas. Pero esta familia, al parecer, era toda una joyita, pues según contó el mismo toro, su hijo se encontraba purgando prisión. ¿Tu hijo dónde está? Está preso. ¿Por qué, ah? ¿Por qué está el hijo? Por la rumbia. ¿Por qué no lo metes preso? Sí, por la rumbia. ¿Debe ser así? Debe ser, ya. Todavía está para comprobarse. Finalmente, el toro fue trasladado a la de Píncri del Agustino, junto a los 2.339 envoltorios, conteniendo, al parecer, pasta básica de cocaína que se hallaron en su vivienda. ¿Qué edad tiene usted? 60 años. ¿Dónde tiene sentido? Son los viejos. Entonces, cuando uno asume realizar algunas acciones, tiene que ser responsable de ellas. Así concluyó este operativo, realizado por los agentes del grupo Ternadrogas del Escuadrón Verde, quienes continuarán incursionando en los diferentes distritos de la capital, para combatir esta lacra social llamada microcomercialización de droga. Más allá de la gran cantidad de delincuentes como este, que semana a semana caen y ustedes pueden ver en alto al crimen, las noticias en general siempre nos informan de la aparición y detención de aquellos vendedores de droga que tanto daño le hacen a nuestra sociedad. Son muchos, demasiados. Sí o sí caen en algún momento. Por eso nos preguntamos, ¿no es una actitud necia meterse a hacer algo que sabes terminará llevándote a prisión? En fin, si a estos sujetos no les interesa aprender la lección, lo único que nos queda es recordarles que igual les llegará su hora. Regresamos de inmediato tras la pausa. No era uno de los inofensivos personajes de Los Locos Adams, sino más bien un avesado ladrón, pero se acabó. ¡Cayó Pericles! ¡Escima te robas a una mujer! ¡Puede ser tu mamá! ¡Escima te robas! ¡Sí de 28 años, ¿no puede trabajar? ¡Sí señor! ¿Qué está llevando ahí en ese paquete? ¿En esos? ¡Moledas! Aparentaba ser un tierno abuelito, pero en realidad era un vulgar delincuente inmerso en el rubro de la falsificación de dinero. ¡Esta es plata verdadera! ¡Aquí la tienes clara! ¡Esta no te va a salvar! Tenían atemorizada la zona norte del país con sus robos, extorsiones y homicidios. Ellos eran los Chiclayanos de Lampa. Hay agraviados, hay testigos, hay personas que te indican directamente. ¡Está bien padre! Te hemos estado siguiendo con armas y con pasapontañas y te dieron libertad. Nuevamente las calles del interior del país bajo la atenta mirada de los ojos de la ciudad. Hoy una edición más de En la Mira. Hola Pablo, ¿me cuidas a Bobby? ¡Hola Pablo! Antonio, cuídame a los chicos. Vamos y volvemos. ¡Marce! Nos vemos mañana. Te quedas a cargo. Detrás de una alarma ProSegur hay miles de profesionales dispuestos a cuidarte siempre. Contrata tu alarma ProSegur desde 99 soles al mes y protege tu hogar con el líder mundial en seguridad. Frank, que no me hagan trampa. ProSegur Alarmas. Pensando en tu seguridad, te recomendamos tener en cuenta el siguiente consejo. Siempre que aborde un taxi, anote, memorice o fotografíe las características del automóvil y envíelas a un familiar. Es bueno que alguien más sepa con quién está viajando. Cambiar de hábitos depende de nosotros mismos. Y todo por tu seguridad. Alta al crimen llega gracias a... ¡Acelera! Con la Gigaret 4.5G de Claro. Incristo, satisca. No. You're over.